La luna me embrujó y me llegó de ti, veneno del amor que yo fue liberdí Y aunque en mi pie yo andó, mirando con la piel, me estuvo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron, tus cuentos de sangre y la vida De mi corazón, no se encierne, no se promocan lamento, suspiro y llanto en pura pasión